...on los online, redtl.com.ar Entrando en sintonía de a poquito, son 8 minutos pasadas de las 17 horas El disco ya estaba sonando prácticamente en el aire Un disco, una producción que va más allá del disco Por eso vamos a celebrarla y vamos a presentarla obviamente con parte de la banda Ya tenemos en el estudio al Grillo, la voz cantante, a quien le renovamos el aplauso, por favor, Carlos Hola Grillo ¿Cómo va, Chac? ¿Todo bien? Bienvenido, el único Grillo que no canta con las patas Canta con el Cora Bueno, igualmente, yo creo que el Grillo hace ruido con las patas también porque lo siente Sí, claro ¿Dónde viene Grillo, la voz cantante? Es su sentido en la vida, capaz Claro, ¿de dónde viene Grillo, la voz cantante? ¿Dónde viene Grillo, la voz cantante? Bueno, es una mezclita medio rara ¿Viste que está Héctor Lavoe? Ahí va Bueno, yo a Lavoe lo sentía como la voz Y hay un... ¿Viste cultura profética? Me gusta Bueno, hay una canción que dice El cantante de los cantantes, Héctor Lavoe dijo Y yo medio como copié las rítmicas Y digo, bueno, Lucio Grillo, la voz cantante Y en Lavoe lo saqué, le puse la voz Y después me di cuenta que Fito Paz tiene una canción que dice La voz cantante Ahí va, claro Llevo la voz cantante Sí, y bueno, les robé Lo de Grillo sale igual un amigo Me hizo una caricatura de un grillito con mi cara Y me dice, este es vos, amigo Una cosita bien chiquitita de mierda Haciendo ruido Así que quedó Quedó y ya fue Bueno, bienvenido, Lucio, a Funca La Radio No sé si ya teníamos el placer de haberte entrevistado, ¿no? No, este es el primer placer que tengo acá Vamos Con vos Qué honor, hermanito Sí, sí, obviamente aquí en Funca La Radio Que bien conocemos y bien acompañamos Y bien disfrutamos la movida en la ciudad Este... Lucio es cantante También compositor Es productor Es un laburante Y en Cortito y Funky Ya llevan varios años Ya cuatro o cinco añitos Cuatro o cinco añitos Que fueron vertiginosamente ininterrumpidos Salvo por tu lesión Sí Y por ahí algún viajecito que te pegaste Claro, tal cual Exactamente, exactamente Pero todo tuvo que ver con la introspección artística también, ¿no? Por supuesto, por supuesto Viajé para la introspección Todo para la introspección Bien ahí Para dejar a uno adentro de uno Bien ahí Lo que estamos escuchando Y ya estuvimos picando Este... Esto se estrenó hace dos días Si no me equivoco No, hace cinco días Es cinco días Es el viernes Cinco días Bien, perdón Perdón que por ahí, viste Se me... Hay una participación de personajes como Omar Serra Que es un referente dentro del teatro Un referente Sí Pero bueno Estamos frente a un material musical audiovisual Trabajado en conjunto con Broda Que es un canal de música que admiramos bastante Broda, Mariscal Media Dioses de la producción audiovisual Dioses de la autogestión También la producción excelsa, viste Llevar... Sí, sí Bueno ¿Sienten que a su arte lo interpretaron Lo posicionan en un lugar Sí, sí Nos gustó muchísimo Cómo no... Porque es 100% como producción de ellos Es la cuestión de la historia y todo Nosotros teníamos esto Una especie de concepto Y se lo dimos a Broda ¿Qué puedo hacer con esto? Y armamos Y se armó esa historia Y sí Sentimos que levanta un montón Porque vos ves el video Y parece que lo hizo Warner Brothers Viste No solo la calidad Sino que hay un manto de nostalgia y emoción Desde el arranque Porque consta de cuatro canciones Yo lo estuve viendo Sí Conta de un intro, de volar, de chapa amarilla Y el otro Y el otro, sí No tenemos mucha... No, no, pero realmente son... Es como un EP audiovisual muy interesante Eso dura casi 15 minutos Sí, sí Es una instancia de música y arte bastante... Sí, lo más gracioso es que intros Canciones con nombre de intro hay un montón, viste Somos fanáticos de poner intros Sí Vamos cambiando una por show Hacemos una nueva Bueno, pero viste Principio Nudo y Desenlace También tienen todos los libros Tal cual, tal cual Y si vamos al índice El índice siempre te dice lo mismo Pero nunca es lo mismo ir hacia ese lugar Muy bien Cortito y funky Qué poético Y bueno, estamos escuchando esto ¿Qué va a ser? Contame un poquito Mientras escuchamos Ayer, ¿qué te preocupaba, Lucio? Uf Ayer me preocupaba Que no tengamos la Labarden Y que nos movemos a la Sala de las Artes Pero hoy ya no me preocupaba Ya no te preocupa eso Igual para mí es más gente todavía Es más gente Igual iban a estar en la sala ¿Sala o en el...? En el teatro En el teatro, ah Claro Habíamos armado toda la propuesta para ahí Pero bueno, las cosas se dan como tienen que ser, viste Y la vida te enseña que las cosas salen nunca como vos querés Van a salir como ella quiera Así que... La vida te enseña que uno tiene que aprender constantemente Tal cual, tal cual, tal cual Y bueno, lo de la sala al final ya no me preocupa Está genial Es más relajado Hay más fiesta Hay más posibilidades en otros sentidos Y todo lo que queríamos presentar Lo podemos hacer ahí también Bien Hay videos, hay pantallas, hay luces Podemos hacer exactamente todo lo mismo en el teatro La única diferencia es estar sentados en una butaca A estar parados Es la única diferencia No solo eso también, viste que tenés barra y un montón de cosas Claro, sí, también, eso ni hablar Eso es muy bueno El show es mañana Es el día viernes 26 A partir de las 21 horas Yo lo tengo acá, verá Sí Yo te puedo decir horarios exactos Ay, me encanta Cuando el cantante también se hace cargo de la gasetilla, loco Tal cual, ¿eh? Ay, no, yo canto, viste Yo lo estudié Yo estoy muy concentrado en el baile Jeje Este, Cortito y Funky presenta Memorias Que es el título de esta obra, ¿cierto? Que estamos hablando en cuestión Es un trabajo audiovisual Es un trabajo musical Es un complemento entre dos producciones Como lo puede ser una banda, ¿no? Que es una... Pasan a ser de autogestivos Autodescolectivos e independientes Pasan a ser una producción Sí Junto con Broda Este, lograron esta obra Que la vamos a ver mañana A partir de las 20 horas 20 horas abre la puerta 21 horas toca suave, lo mito 22 horas aproximadamente Ahí, más o menos Estamos, Cortito y Funky, en el aire Ah, va En el aire, en el escenario Sí ¿Memoria se va a proyectar antes o después, durante? Durante ¡Apa! Durante ¡Qué desafío ese, eh! Y con otras imágenes más Que esa sí va a ser, digamos Como inédito Pero lo que es el material Ya lo dieron Lo pueden seguir viendo todavía en YouTube Pero lo vamos a presentar Y vamos a tocar sobre eso Con la película Así que pueden ir viendo una película Con música en vivo Me encanta Debo decir Que es muy importante Lo de la puntualidad Y que es cierto Estos horarios 20, 21, 22 Porque después hay brech Y nos fletan a todos Vamos Pónganse las pilas Porque aparte Está bueno empezar a acostumbrar Los tickets O sea, si hay horarios Respetarlos Sepan que es una producción Ni hablar Que no estamos en la casa De alguien, viste Que nos podemos Podemos llegar a hablar A quien queramos Sí, sí Pero bueno Qué sé yo No muy lejos de acá de Rosario O de Argentina Son muy estrictos también Con horarios Yo me ha tocado llegar Dos minutos tarde Sí Con entrada gratis A un museo Por ejemplo en Chile Una vez fui a un show también Yo obviamente digo Che, pasaron dos minutos Y me digan Cachay, está tarde O sea, dice 22 horas Acá dice 22 y 5 Esto no es Argentina Para mí que me digan Cinco minutos Y digo Wow Obviamente no le discutí nada Porque estaba solo Y me iba flasheando Y digo Qué bárbaro Y miraba Estaba llenísimo Y había algún que otro Zapato como yo Que llegó cinco minutos más tarde Pero bueno Viste la vertiginidad Qué estricto igual Qué estricto Me mato Yo no entraría a ningún lado Porque llego a todo el lado Bueno Grillo Dale ejemplo Porque le estás pidiendo Eso a la gente Sí, pero vos vinimos Siempre llego temprano Me gusta Che, la búsqueda Del trabajo que hizo Broda Sobre este EP musical ¿Debatieron algún tema ustedes? ¿O fue todo creación de los chicos? Esto de relacionar un poco la memoria Yo todavía no entendí bien Si el chico le roba el Walkman a Omar Serra ¿O es Omar Serra recordándose en su...? No, es como que lo que quiere decir es que la música se pasa a las nuevas generaciones Ah, totalmente Le roba la casetera pero después lo recibe de nuevo Y se lo vuelve a atorgar y se lo vuelve a regalar Y lo vuelve a escuchar también Lo vuelve a escuchar Muy lindo Es como que esto Es todo un concepto con el show también Porque es como memoria Es decir, agarramos temas viejos Y los reproducimos de nuevo Es decir, le hemos hecho cambios con otro nuevo criterio Más con este criterio un poquito más afilado Y es como agarrar lo viejo y decirle gracias No chau, sino gracias Y de acá un hola al porvenir Queremos marcar un momento con esta fecha Y es eso Y charlamos varias cosas con Broda en constante comunicación Me encanta Me encanta lo que decís porque Creo que celebrar es algo muy importante para las personas Sí, es muy importante para nosotros esta fecha Queremos, por supuesto, que todas la disfruten Y por algo lo hacemos Pero también dentro nuestro significa un montón O sea, el que vaya va porque quiere ir a ver esto Y bueno, nosotros también Bien, bien ¿Tenés ganas de ir a ver este bandón? Esta superproducción Ya sabés Vos, Grillo, tenés idea de cómo conseguir las entradas acá Sí, señor Y primero voy a decir que llegó Luca Y les voy a decir también que Bueno En entradas Lagardén.com Puedes seguir comprando Vamos a seguir usando esa plataforma También hay físicas en Miloco Grow Shop Ya saben dónde es Corrientes y Rioja Bien Y después se pueden comprar en puerta Pero claramente es más cara Comprenla ahora que está barata Así que aprovechenla Dale, le vamos a abrir a Lucas ¡Gracias! 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 Ok, ok Seguimos escuchando Cortito y Fang Esta hermosa presentación De Memorias Y le damos la bienvenida También al estudio Ya en el aire De la transmisión El señor Lucas Topino ¡Hola! ¡Hola! Vos sabés que yo te quiero ¿Cierto? Papi Maestro Vos no me dijiste que me querías Sí, te lo digo siempre Aparte Una desagradecida No al aire Este Mientanme Nieguenme en el aire Que nunca le dije que los quiero No puedo negarlo En situaciones de ebriedad Ha pasado siempre Yo te lo digo de ebrio Y de cara Yo no tengo ¡Vamos! ¡Qué guapo que tiene este muchacho! Yo lo que tengo Bastante Bastante locura encima Pero todas resisten el archivo Yo lo que digo lo hago Muy bien Muy bien Hay cosas que por ahí Me retrasa un poco Como por ejemplo Ciertas producciones mías Pero bueno Ya se vienen Pasan que cosas Bien ahí El aplauso de nuevo Renovado para parte de Cortito y Funky Con Lucio la voz cantante Y el señor Lucas Topino En el saxofón También en voces También en performance Y en producción Todo menos en voces Pero Performance Te he visto Te he visto tirar algo ahí Por ahí pita Lo arrincho un poquito Sí Entonces no me No seas guacha Che Cortito y Funky Descríbanme Si pueden Entre los dos O de a uno Obviamente ¿Qué te genera Cortito y Funky Lucas? Mirá Está sonando la intro Como para volver a Ahora me está generando fiebre Porque tengo fiebre Un estrés que no puedo más Con la fecha Mirá Ahora Cortito me da fiebre Pero Muy bueno Cortito y Funky Da fiebre Muy bueno Fiebre Fiebre Ahí tenés No A mí me pasa que Que es algo que Es muy personal Ya viste Claro El proyecto No es como cuando uno Labura sesionista O con cosas más Aisladas Ponele Es algo bastante personal Y le tengo mucho cariño Al proyecto Viste Entonces Lo que pasa con la banda Es Casi como me siento yo Siento el proyecto Viste Cuando estoy triste Siento el proyecto triste Cuando estoy contento Lo siento contento Es así Bien Respira con vos Digamos Obvio ¿Qué te pasa con Broda? Me parece que son los unos Son los unos Son los unos Son los unos Tienen una sensibilidad Muy copada Y muy notoria En sus producciones Son muy profesionales Para trabajar La combinación esa De sensibilidad artística Con profesionalismo Es un cóctel Llega mati Factura ¿Qué te pasa con Cortito? ¿Qué te pasa con Cortito? Cortito para mí Es Liberta Los chicos Sí No Libertad Para mí Cortito y Funky Es libertad ¿Qué te pasa con Broda? ¿Qué te pasa con Broda? Y no los conocía yo No miraba sus producciones Porque yo no veo nada Bueno, empezá a hacerlo papi Porque hay muchas cosas Zarpadas acá Hay muchas cosas buenas De hecho las Broda Session Sé que están tremendas Estoy esperando la sesión 2 Para ir al anfiteatro A bailar todo de nuevo Claro Sí Bueno Ni siquiera eso Bueno Te lo perdiste La sesión 1 Fue increíble Es un desastre Pero bueno Broda Me encantó Me encantó Me encantó Que eran muy profesionales Que tenían facturas y mate ahí Me ofrecieron un café No, genial Qué lindo Qué lindo Qué lindo la descripción Bueno, un poquito Para que la gente sepa Que no solo Es cuestión de laburo Y de producción También que hay una mimetización De cariño Y de compromiso En estos proyectos ¿Cierto, Luca? Como por ejemplo Lo que se va a vivir mañana Que tiene que ver con eso A la gente Que va a ir a acercarse A disfrutar del show Del evento Son dos bandas Abre Suave Lomito Que también es una banda Que nos gusta Y que viene mostrándose Y sacó un disco También hacen Muy bueno Sí, bueno De hecho Suave Lomito Ellos nos veían en el escenario Y a los pocos meses Nosotros al revés Somos fans mutuos Y eso está bueno Porque Y eso es re lindo Creo que Vernos arriba del escenario En simultáneo Nos va a seguir sucediendo Y mientras tanto Que siga sucediendo Genial A parte Se nota lo que se contagia Porque cuando Le veíamos nosotros A ellos tocando Veíamos lo mismo Que sentíamos nosotros Cuando arrancamos a tocar Y El encarga Que uno le pone las cosas Las ganas que le pone La pasión que le pone Y eso se le ve a los pibes Es lo más lindo Eso Identificado por eso Más que nada Ni hablar Cortito y funky Sí, se nota Se nota la felicidad Y obviamente El despliegue Y la producción Que llevan Yo no quiero que Espoiliemos nada De lo que va a suceder mañana Pero si quieren Una copita ahí Sí, va a estar rico Va a estar rico Va a estar rico Va a ser Malbec, Xaviñón O Euforia para todos Euforia para todos Sí, sí, sí Bueno, va a haber Todo un show visual Va a haber Show de luce Va a haber La joda que metemos siempre Y el público Que está siempre No te vas a lesionar No te vas a lesionar No te vas a lesionar Bien, bien, bien Esperemos que sí Igual, esperemos que sí No, no Ya es como una marca registrada Hemos saltado De ese escenario también Pero no te lo recomiendo No No, no No te lo recomiendo Menos después de una lesión Menos después de una lesión Che, me gusta Cortito Dicen por acá Justo actualizando acá Los datos También a través de Instagram La gente contenta De que están los pibes De Cortito Y también a través De la transmisión De Red Tele Sigan, no En Cortito y Funky Arroba Cortito y Funky Sí, señor Sigan a la banda Esténse atentos Cómo viene el merchandising Porque eso también Nos interesa Bueno Uh Confora Sí Bueno, mercha Nunca tuvimos Viste, remerita Esas cosas Y vos Bueno, atención Todos los sponsors Las empresas Que estén acá Escuchando Y quieran sumarse A la producción De Cortito y Funky Por favor Bienvenido sea Bienvenido sea Yo me anoto Primero para la casaca O yo también O lo que sea Gorritas Me gustaría Yo la quiero gratis Sí, gorritas Gorritas así como El Camino No la va a ser pagada Seguro El Camino Es económicamente Poderoso Le mandamos un beso A todo el equipo ¿Qué sienten con la banda Loco? ¿Cómo están laburando? Ustedes saben Que el bajista Ustedes El señor Mauro Muro Sí Fue Creo que Uno de mis primeros colegas También musicalmente No, no sabía Papa o el Che Trabajé con él Él tenía una banda De punk Y yo vivía enfrente Nos hicimos amigos Y éramos como La patota De calle Urquiza Y nos peleábamos Siempre contra la patota De calle Tucumán Yo La primera vez Que casi voy en cana Fue por romperle la jeta Al que le estaba pegando A Mauro No te puedo creer Y no solo eso Hicimos una banda Hicimos una banda Que era de ellos Y después Pasamos a tocar juntos Y compartimos un montón De hecho empezamos a A rasgar funky También En aquella época Con Maurito Al día de hoy Tremendo bajista Un pibe que quiero mucho también Bueno Me acabo de enterar del nombre Porque yo le decía Chet Chet No El pompa Yo le digo pompa El pompa Y los pibes le dicen El murci también Pompagru Murciélago Y cómo se sienten Con la banda Al día de hoy Están amalgamados Es una palabra que me gusta Creo que con este show Y estas También las producciones Que estamos encarando Y grabaciones nuevas Siento que hay una maduración Re copada De lo musical Y de lo grupal Bien O sea Yo en lo personal Siento eso Como que hay una maduración Re grande En todos los sentidos Y que hace que las cosas Ciertas cosas Caminen mucho más que antes Me encanta Hay mucho más criterio ahora Estamos Como con muchos huevos Muchos huevos Metiéndole a full A full A full a todo Lo que queremos hacer En el futuro Todo con visión Adelante Viste Viviendo el presente Lo que nos toca ahora Fecha este mes Fecha el próximo Fecha el próximo también Y bueno Estamos ahí Como con todo Con todo A sacar música nueva A seguir sacando Que no nos pase eso Que nos quedamos cortitos De sacar Porque no tenemos Tiempo para sacar Porque tocamos todo el tiempo Así que Se quedaron cortitos Pero funky Exacto Además Además nos pasó O sea Creo que La ponedura De huevo Que hay ahora No sé si sepa la verdad Pero bueno Los huevos que estamos poniendo ahora Es como casi un método De preservación Digamos Porque nos pasó Hackeos Un montón de cosas Sí es verdad Las redes Las redes nos quedaron En el piso De seguidor Y un montón de cosas Y como que la única forma Que hay para que eso Repunte Es huevo Claro Yo no sé si ustedes todavía Siguen con la ayuda Y la colaboración Para el robo Que sufrieron Junto Con los pibes de Broda Que realmente fue un garrón Bueno Ahora lo de las redes Bueno Sabemos que la vida Tiene un montón De vicisitudes Y adversidades Y creo que la mejor forma De encararlo Es con Como diría un Taita Como diría el Dalai Como diría un Chamán O sea Siempre con serenidad Y paz Y clarividencia Sí sí Por lo menos el primer día Romper todo Y después Claro no Obviamente Yo creo Llorar Angustiarse Es parte de un proceso Pero después Hay que meterle muchachos Sí 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 no queda otra O sea Tirar para adelante O sea Si no lo sacamos nosotros A flote No lo saca nadie No es que Tenemos una multinacional Atra Que te dice Ah el video Te lo va a hacer Este es Spielberg Y vos acá Está todo hecho Así suena Cortito papá Mirá Esto se llama Chapa amarilla Chapa amarilla Ahí va Es el track número 3 De este discaso EP audiovisual Full álbum video Ahí va Full álbum video Ahí va No lo pensaba papá Obvio Tirame el separador Y volví a aplaudirme A la people Ya nos vamos a la tanda Saludos Saludos Che Invítenme En estos 3 minutos Que me quedan Invítenme a la audiencia Loco Mañana Quitas topino Ya es la primera vez Que te tengo acá ¿No? Sí En el programa Sabes que mis respetos Y cariños Y felicitaciones Como estás tocando Gracias hermanito Gracias vos por el espacio Y bueno Este mensaje va para vos Joven Adulto Niño Joven adulta Lo que sea Te esperamos Mañana Sala de las Artes Ya sabemos que nos hacen el teatro Y que te dijimos que vengas de gala Porque era el teatro Pero podés venir de gala igual O sea no pasa nada Nos vemos el viernes Mañana 20 horas Sala de las Artes Abre su alomito Un show nunca antes visto Así que Nada Nos vemos ahí para palotear Yeah Lucas Topino Ahora Lucio La voz cantante ¿Me invito yo? Sí obvio Bueno ¿Cómo estás boludo? Bien Porque la van a pasar Bárbaro ¿Sí? Van a pasar bárbaro Y salimos tempranito Así que queda joda Para toda la noche Después vemos el after Todo Nos vemos todos afuera Y seguimos en joda Dale Me encanta señora Vamos a aplaudir nuevamente A Cortito y Funky Que están en el piso Con nosotros En los estudios Red TL En vivo Para la transmisión Pasando por Funca la radio Recomendamos Recomiendo de corazón Vayan a ver este espectáculo Musical audiovisual Con tremenda people Que le mete muchísimo Laurazo Este Nos organizamos Como siempre Éxitos Gracias Amor Más fuerza y alegría Te amamos Yo también Nos quedamos con Chapa amarilla entero ¿Les parece? Pero vos venís mañana ¿no? Obvio Vás a cumplir con el ejemplo ¿no? Sí señor Qué placer venir a esta radio No te voy a mentir en el aire Yo mañana estoy tocando en Santa Fe Con Lima Sur Yo Pero bueno Va a ir un montón de gente también Acá Me dijo que sí Y bueno Pero vos también me encaraste Y te olvidás que te digo Yo te dije ¿Resiste el archivo? Sí 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 Yo te lo dije Pero la semana pasada La misma fecha que tienen Es palible Disculpen Cortito y Funky pasó por Funka Gracias Vamos Vamos Chuck Rap 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 Si no vas La vida No es así Qué papelón Sos vos Soy yo Tu cuerpo al sol Soy yo